Música Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Más que Política Acercarle a ustedes la actualidad de la política, la política que vivimos y aquella que ustedes demandan Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte en la ciudad de Teldi y para ello tenemos con nosotros al concejal por el grupo de gobierno por Nueva Canaria, don Agustín Arencivia Martín Muy buenas tardes, sea usted bienvenido Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo ¿Cómo estamos? Bien, 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 ilusionado, con ganas y siempre en la brega después del periodo estival con energías renovadas Comenzando el nuevo curso político, ¿cómo dicen? Comenzando el nuevo curso político que está ambientado, hay expectativas y hay ganas de hacer cosas y de poco a poco ir remontando a la situación que tenemos en estos municipios como hemos hablado en otras ocasiones en este mismo programa Las ganas nunca las ha perdido usted No, 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 jamás Contra viento y marea La ilusión no hay que me la quite Es una de las situaciones y sobre todo cómo está la situación de Entelde, la política de Entelde Sí, estamos en un momento en el que coincide la especial y delicada situación en la que está el Ayuntamiento de Entelde Después de un mandato, entiendo que nefasto, que nos ha sometido a un plan de ajuste descomunal que nos tiene atado de pies y manos para tomar muchas medidas Ha condicionado claramente la acción de este gobierno Y por otro lado coincide también que se da un fraccionamiento en el salón de plenos sin precedentes en la democracia española Hay hasta ocho grupos políticos distintos representados Este fraccionamiento hace que sea muy complicado sacar cualquier acción adelante Si no tiene garantizada una mayoría solvente de 14 concejales Y eso condiciona mucho las medidas que podemos tomar dentro del gobierno para mejorar la situación de todos nuestros vecinos Que es nuestra prioridad absoluta ¿Qué es lo que se busca un consenso a esa mayoría? Claro, lo que tratamos es de tener la mayoría que nos permita hacer un presupuesto que sea de este gobierno No está trabajando con presupuestos prorrogados El poder sacar el plan general del municipio que pueda dar solución a muchos de los problemas A la actividad económica del mismo durante este mandato A los grandes temas es necesario sacarlos con una mayoría suficiente Y esa mayoría son los 14 concejales Con lo cual yo entiendo que esto debe ser una prioridad para este gobierno el garantizarlo Y que lo antes posible después de la salida que tristemente protagonizó Masportel de hace unos meses Pues perdimos esa mayoría y tenemos que recuperarla lo antes posible Y en ello estamos Y en ello están sobre todo trabajando Hablamos de los servicios como alumbrado público Abastecimiento de agua y saneamiento Cementerio y sanatorio Medio ambiente Eplanamiento Que son las áreas que usted gestiona Si quieren entramos en materia Entramos haciendo un análisis de lo que se está llevando a cabo Y los proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos meses Y en el año 2017 En alumbrado público por ejemplo ¿Cuál es la situación y cuál es la línea que se está marcando de trabajo? Bueno, en alumbrado público sabemos que tenemos el servicio externalizado Con la empresa Elecnor A día de hoy la partida presupuestaria que disponemos es única y exclusivamente para cubrir el contrato que existe con esta empresa El único margen de inversión que tenemos para hacer mejoras en las instalaciones que existen Es al que está comprometido esta empresa por contrato Que son unos 300.000 euros al año Que entre el alumbrado que ponemos para Navidad Y la sustitución de las luminarias que son muy antiguas Sobre todo del Valle de Ginámar Pues prácticamente se nos va esa cantidad en estas acciones Por ejemplo, la próxima Una que va a empezar en breve Y que lleva siendo demandada hace muchísimos años por los vecinos de este barrio Es el alumbrado del acceso al barrio de la Majadilla Desde la carretera de Ginámar hasta el propio núcleo de la Majadilla Sabemos que es una carretera que no tiene ni siquiera acera Y para caminar, la gente que no accede al barrio en coche sino caminando Era un verdadero peligro por la oscuridad más absoluta que existe en esa carretera Pues va a ser una realidad ya que podamos instalar el alumbrado en esa vía Y que era una de las principales demandas históricas de este barrio del Ders Y por fin vamos a poder dar cumplimiento a la misma Por lo cual, con este plan de ajuste que ha mencionado hasta el inicio de esta entrevista Los proyectos que se pueden llevar en la demanda de los vecinos Se van al relentín Sí, vamos a ver, estamos atados de pies y manos a la hora de incrementar el presupuesto municipal Por ejemplo, tenemos un techo de gasto que no podemos superar Desde el Ministerio estamos, si no intervenidos en la práctica Sí que necesitamos de la aprobación del Ministerio cuando hagamos un presupuesto nuevo Con lo cual estamos condicionados a cumplir todos aquellos requisitos que pactó el Gobierno anterior Tenemos que volver los créditos debido a la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución Que se hizo hace unos años Pues estamos obligados a cumplir con los bancos antes que cualquier otra obligación de pago No nos permiten ni siquiera reponer, sustituir a los trabajadores que causan baja por jubilación En los últimos años la merma de la plantilla municipal ha sido importantísima Y no tenemos la posibilidad legal de poder reponer esa baja El ejemplo más claro que siempre ponemos es el de la Consejería de Servicios Municipales Una de las que ya es más importante para poder conservar los espacios públicos de nuestra ciudad Que hace 12 años estaba compuesta por unos 110, 115 trabajadores Y a día de hoy creo que son 7 los que tienen La merma en recursos humanos ha sido importantísima Con lo cual con todas estas carencias tenemos que suplirlas Redoblando esfuerzos, ayudándole a imaginación Buscando colaboración de otras administraciones supermunicipales Sin la colaboración del Cabildo Gran Canaria o del Gobierno de Gran Canaria Sería prácticamente imposible acometer muchas de las acciones que estamos acometiendo Y tratando de optimizar todos los recursos que dispone esta ciudad Pero estamos hablando de una ciudad de más de 100.000 habitantes Estamos hablando de la ciudad más importante de esta Isla Redonda Sí, estamos hablando de la segunda ciudad de Gran Canaria y la cuarta ciudad de Canaria Por eso entendemos que es una ciudad, no solo por el tamaño Sino por lo que ha significado Telde en la historia de Canarias Y en la lucha incluso por los derechos de los ciudadanos En otra época fuimos referentes de multitud de áreas Como puede ser el deporte, como pueden ser los parques y jardines, como puede ser la cultura Y todo eso que nosotros aportamos, pues esperemos que revierta en esta ciudad Ya digo, con la colaboración de otras administraciones supermunicipales A día de hoy ya tenemos un apoyo importante por parte del Cabildo Gran Canaria Y me consta que probablemente se pueda cerrar un apoyo también del Gobierno de Canarias Para poder acometer no solo las políticas sociales de las que estamos siendo un referente Recordar que hemos sido el primer municipio de Canarias que hemos conseguido un acuerdo con Endesa Para que no se le corte a la luz a ninguna familia que por motivo de no tener recursos económicos Hemos hecho algo similar con la empresa suministradora del agua de abasto Para que también aquellas personas que están registradas en servicios sociales Como personas en riesgo de exclusión, como familias en riesgo de exclusión Pues tengan acceso al agua potable sin ningún riesgo que se les sea cortada Ya hemos, en el primer año de gobierno, de mandato, hemos invertido cuatro veces la cantidad Que durante los cuatro años anteriores se había destinado a ayudas de emergencia en servicios sociales Con todas las dificultades que tenemos estamos haciendo cosas Estamos consiguiendo objetivos poco a poco Que a medida que vaya pasando el tiempo la población irá advirtiendo Y esperemos que cuando pasen estos cuatro años la situación que dejemos en este municipio Sea completamente distinta a la que encontramos Si analizamos este plan de ajuste que se ha firmado Y por lo que vamos palpando, por las noticias que vamos teniendo Los requerimientos que está habiendo por parte del Ministerio de Economía y Hacienda Para que se cumpla ese plan de ajuste ¿Se firmó un plan de ajuste que la idea era vamos a firmarlo Para que nos inyecte esos dineros de los créditos ICO Pero que no esperen que lo vamos a cumplir? Hay cosas que se han cumplido tristemente Por ejemplo, no se comieron mucho la cabeza a la hora de qué medidas tomar Para limitar el gasto No creo que la medida más rentable socialmente sea cerrar las escuelas infantiles Y esa fue una de las medidas que contempló ese plan de ajuste Y que hoy en día se está pagando Eso está suponiendo que en barrios como Las Remudas, como el Valle de Ginámar Multitud de familias no tengan donde dejar a sus hijos Para poder ir a emprender una búsqueda activa de empleo O para formarse, para poder ser más competitivos a la hora de buscar un empleo Eso yo creo que a la larga redunda negativamente en la propia economía del municipio Con lo cual es un contrasentido que esas sean las medidas que se incluyeron en el plan de ajuste Otra de las medidas es el llevar los tipos impositivos del famoso IBI al máximo Y una vez eso aprobado y metido dentro del plan de ajuste que ha aprobado el ministerio Ya tiene difícil marcha atrás Ahora tenemos que hacer un análisis global para tratar de ofrecer un plan de ajuste alternativo Que sea menos lesivo con los derechos de los ciudadanos Eso es una tarea titánica No solo por el trabajo previo que hay que hacer Sino porque tenemos que explicarlo muy menudo para la gallimba Como decía un referente nuestro, el que hablábamos antes fuera de Atena Por ahí el Fonso Jiménez Al ministerio para que sea visto con buenos ojos Son multitud de cuestiones que hay que hacer Hemos hecho ya algo importantísimo Que es el presentar un plan de pago a todos los afectados por las expropiaciones Que ya ha sido aceptado por la inmensa mayoría de los afectados y por el propio juzgado Y eso es una noticia buenísima Ahora estamos trabajando en uno para otro tipo de sentencias De proveedores impagados O de particulares que han visto vulnerados sus derechos por el ayuntamiento En algún momento de su vida por distintas cuestiones Y que estaban durmiendo el sueño de los justos en los cajones Con sentencias sin cumplir y sin ir a los juzgados a defender el interés municipal A día de hoy se está yendo a todos y cada uno de los pleitos Se está personando el ayuntamiento en un trabajo importante de la asesoría jurídica Para no dejar de valido el interés general Que eso era tónica habitual en el mandato anterior Son multitud de pasos que se están dando Y que estamos convencidos de que aunque no se perciba en el día a día A la larga va a dar sus frutos y va a mejorar notablemente la situación del ayuntamiento Y como consecuencia, que es nuestro objetivo principal En que los ciudadanos perciban que el ayuntamiento le puede dar mejores servicios Y estar a la altura de los impuestos que pagan y lo que merecen como teldenes ¿El cerrado de las escuelas de Partila no fue una estrategia de privatizar ese servicio? Yo creo que no, yo creo que no porque no vi ninguna iniciativa Yo lo que sí creo es que no hubo capacidad para buscar medidas que impactaran De forma no tan negativa en la ciudadanía Fueron a lo fácil, cogieron la tijera y por donde primero se les ocurrió Más fácil era recortar o recortaron Sin pararse a valorar las consecuencias que realmente iba a tener eso en la ciudadanía Pero no hubo negociaciones, no hubo ni podemos decir Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un entendimiento Cuando había una postura muy positiva por parte de los trabajadores Otro ejemplo sangrante es el, no la cerraron definitivamente Pero sí que se vio disminuida a la mínima expresión la escuela de música Que fue referente en otras épocas de Telde y de Canarias Recordemos que tuvo premios internacionales Tanto el coro que tenía como distintas actividades que en esa propia escuela se desarrollaban Y a día de hoy ha quedado limitada a prácticamente la nada Y hubo una oferta del grupo de trabajadores, de profesores de la escuela de música Fueron despedidos para de forma indirecta poder seguir prestando el mismo servicio Sin que supiera un coste para las arcas municipales Y sin embargo no se le dio ni siquiera opción de buscar esa fórmula O de poder negociar una solución intermedia Que nosotros ahora estamos en eso, en tratar de recuperar a toda esa gente Que ha seguido trabajando en el municipio y con un rendimiento incuestionable En una escuela privada, pues vamos a ver de qué manera Por medio de colaboración entre ellos y el propio ayuntamiento Poder revitalizar la escuela de música Y en un plazo razonable que vuelva a tener la importancia que tuvo en su momento Se trata de tener ganas de hacer cosas y tener vocación de servicio público De saber que estamos aquí para tratar de dar el mejor servicio posible a la ciudadanía Y que todos los que estamos en esto y todos los que hemos hecho nos podemos equivocar Como no puede ser de otra manera Pero siempre tenemos que tener el orden que no estamos para aprobar un examen de matemáticas De números, sino tratar de dar servicio a los ciudadanos Y hay que buscar la fórmula adecuada para ir saneando el ayuntamiento Pero a la vez que no se vea una merma tan drástica como se ha visto en los servicios que se presta a los teldenses Pero cuando estamos, y usted está poniendo las cartas sobre la mesa Vemos que es una parte importante La parte de los trabajadores Cuando los trabajadores buscan Buscar soluciones Cuando los trabajadores incluso Aquí en esta casa, en una mesa de debate Los propios trabajadores ponían sobre la mesa La reducción salarial Las condiciones laborales Hay una disposición muy positiva Llegó un momento en que la reducción salarial Llegó un momento en que la posibilidad que había En concreto estamos hablando de la escuela de música La propuesta que había era De que no le costara ni un solo euro a las arcas municipales Los sueldos de los trabajadores Por lo cual, ¿por qué lo hicieron? Sino que se buscara una fórmula de colaborar De que el ayuntamiento pusiera lo que es la infraestructura Que ya la tiene No se supone una inversión esta, sino que ya existe Y que ellos se encargaban de gestionar las clases Los ingresos, las cuotas de los alumnos Para buscar la fórmula de que pudiera seguir manteniendo la actividad Sin que le supiera un coste al ayuntamiento Y cumplir así con esas imposiciones del Estado Para poderse acoger los créditos ICO Y después otra cosa Que se suponía que esos créditos ICO Era para solventar en su totalidad La deuda que existía en el ayuntamiento Cuando nos encontramos que había Un volumen importantísimo De facturas sin tramitar Con lo cual no pudo meterse en esos créditos ICO Y ahora estamos tramitando Experientes de reconocimiento de deuda Para ir aflorándola poco a poco Y cumpliendo con esta obligación Desgraciadamente en su gran mayoría Por medio de sentencias judiciales No ya en el trámite ordinario Y eso ve multiplicado el coste Porque vienen los intereses de demora Vienen las costas judiciales Son un montón de cuestiones Que por no hacer las cosas correctamente A su debido tiempo Pues ahora estamos pagando las consecuencias Y si no lo sabemos explicar bien Parece que cada vez que hay una sentencia Parece que es culpa de lo que están mandando ahora Y sin embargo explicar las cosas en su debido momento Como ya hablamos en otro momento En otra entrevista Con el tema de las expropiaciones De donde venía ese volumen de expropiaciones Y la cantidad de demagogia que se hace con eso Sí, pero ahí está En este caso habría que tener una responsabilidad Porque que se haya acogido A dos créditos ICO El anterior grupo de gobierno En el cual el mensaje estaba claro No va a haber ninguna factura Y estamos al día Incluso decían Y la echacaban a la oposición Ustedes están en contra De que cobren estos pequeños y medianos empresarios Que tienen para mantener sus empresas Ustedes están en contra Ustedes quieren que esas empresas cierren Y hay que llenar a esos trabajadores a la calle Pero es que vemos que todas las facturas Que están en los cajones No, pero no solo eso ¿Qué hacen ahí? No es cuestión De que se les pague o no se les pague A esos empresarios Que tienen todo el derecho del mundo A reclamar ese cobro Y el ayuntamiento tiene la obligación De hacer frente al mismo Si no estamos hablando De a costa de qué Y de qué forma Estamos de acuerdo En que se haga un plan de ajuste Si lo queremos llamar así Para poder cubrir con estas obligaciones Pero un plan de ajuste Que vaya a cortar el gasto En aquellas cuestiones que entendamos Lo que no te recibo Es que se acaben con las escuelas infantiles O con las escuelas de música Y se hagan unos carnavales Que cuesten lo que costaron Algunos de los que se hizo el matón anterior Con gala de la reina Y con gala de drag queen Y con no sé qué Eso es lo que no tiene lógica De ninguna manera No puede ser No puede ser de ninguna forma Pero eso lo llevamos Lo trasladamos a la economía familiar Yo no puedo tener dificultades Para llenar la nevera Y ir a comprarme un Mercedes A un concesionario Habrá que buscar Priorizar Con los recursos que tenemos Adaptarnos A los servicios que podemos dar Y eso es lo que tenía que haber hecho Desde hace mucho tiempo El ayuntamiento de Terle Y que estamos tratando De realizar ahora Lo que nos ha tocado gobernar Desde hace un año por acá En este caso también Uno de los servicios Que se prestan a los ciudadanos Vecinos y vecinas De esta ciudad Hablamos del cementerio restauratorio También por una de las patatas calientes Que le dejaron ustedes De herencia Y en este caso usted Que la gestiona Cuando yo Y después Me hace gracia Porque determinadas críticas Que salen en pseudo medios De comunicación Explicando Cómo es No tiene nada que ver Con la realidad Aquí la realidad Es que aquí había Un servicio de cementerios Prestado Por una hermandad religiosa De forma completamente irregular Con la que no había Ningún tipo de contrato De contraprestación de servicios Y que llevaba Más de dos años Sin cobrar un solo euro De este ayuntamiento Pero no es que no cobrara Es que ni siquiera Se presentaban facturas Que se pudieran tramitar Para poder cobrar Entonces ha sido Un esfuerzo titánico El poder Ayudarles A elaborar esas facturas Montarles expedientes De reconocimiento de deuda Tramitarlo Para poder cumplir Con esa deuda Encima Da la circunstancia De que por la edad Y por los escasos recursos humanos Que tienen Nada más que tienen Tres miembros De esa orden A día de hoy Y los reclamaron Para ir a su A donde tienen su sede Que en el cementerio de San Lázaro Que no podían seguir Placando sus servicios Independientemente De que cobraran o no Con lo cual Ya se ha montado El expediente Para licitarle el servicio Se verá adjudicado En breve De forma A largo plazo Digamos A años vista Para ya tener tranquilidad Con este asunto Pero mientras tanto Hay que buscar una alternativa Pues hemos buscado Una empresa Que preste el servicio De forma provisional Por medio de un contrato menor Hasta que Hasta que se pueda adjudicar A largo plazo el mismo Y en eso estamos Pero en ningún momento Ha peligrado El servicio Que se presta A los ciudadanos Y más en un tema Tan delicado Como estamos hablando Como el tema de cementerio Incluso se ha hablado Del cementerio Que estaba cerrado Los sábados y los domingos De que no se podían Cerrar por la tarde Sí, pero Cosas que no salían Del ayuntamiento Y lo decía gente Que en ningún momento Había venido a hablar conmigo A preguntarme Si había algún problema O no Yo entiendo que alguien Si yo Si le preocupa algo Y viene a hablar conmigo Y no le satisface La respuesta que yo le doy Pues yo entiendo Que haga una denuncia pública De lo que entienda Que sea una merma Un servicio ciudadano O demás Pero que sin ni siquiera Haberse dirigido a mí A pedirme explicaciones O a enterarse realmente A comprobar Que lo que oyó En una esquina En una cafetería O en una red social Se dice Si es cierto o no El que salgan públicamente A denunciar este tipo de cosas Es lo que a mí me llama la atención Y ya no digo solo De decir un título particular Que puede ser legítimo Si yo estoy hablando De organizaciones políticas Con representación En el salón de pleno Por lo cual ahora Este servicio Compañeros de corporación Que tienen mi teléfono Cualquier mundo Me pueden llamar y preguntarme Oye, ¿qué pasa con esto? Y yo te explico Y si no estás de acuerdo Tienes todo el derecho del mundo Que pasa hasta En salida a denunciarlo públicamente Pero por lo menos Me da la oportunidad De explicarlo Por lo cual en estos momentos Ya el servicio está garantizado Y ha estado garantizado Hay una empresa No ha habido en ningún momento El que haya dejado De prestarse el servicio Hay una empresa Que está prestando el servicio De colaboración Hay obrarios municipales También en horario de mañana El lunes a viernes Y esperemos que en breve Ya se pueda adjudicar El contrato a largo plazo Creo que es por tres años Por lo que está previsto En el pliego de condiciones Para ya por lo menos El resto del mandato Poder estar fuera De toda polémica En este asunto ¿Por qué no intentan Siempre en real tanto Y sobre todo Servicios que le afectan Al ciudadano Que lo percibe Con mucha sensibilidad Claro Porque desgraciadamente Hay muchas Muchas fuerzas políticas O miembros Al final Las organizaciones Son transformadas por personas ¿No? Hay muchos Activistas O sociales O representantes políticos Que están Que la prioridad Y el norte El norte El norte que tienen Es el protagonismo Y el sacar De la rentabilidad Política Para su organización Y criticar En todo aquello Que sea Mientras más Demagogia Se pueda hacer Mejor Mientras el tema Más escabroso sea Más pueda dolerle A las personas O más alarma crear Mejor Y no buscan El darle La tranquilidad La estabilidad Que merece Este municipio Y el centrarse En los temas Realmente importantes Y hacer una Una labor De oposición Y de fiscalización Del gobierno En el caso De representantes políticos O de demanda De los derechos Que tienen todos los ciudadanos Seria y rigurosa ¿El tanatorio? La situación Pues el tanatorio Ya yo Informé A la consagradía De contratación Yo no perdón El jefe de servicio Y yo lo remití De todos los incumplimientos Que se habían realizado ahí Para que se tomaran Las medidas oportunas A pesar de que Eso ya está caminando Nos han hecho Una propuesta De acuerdo Que la última Que no me han hecho La primera La rechacé de plano Porque incluía Incluso una Una prescripción De determinado Derecho del ayuntamiento Y nosotros entendemos Que ahí no cabe Prescripción alguna No se cumplió No se cumplió Si quieren ponerse al día Tengan que ponerse al día Con el total De lo adeudado Y parece ser Que lo han comprendido así Y la última propuesta Incluye el pago total De la deuda En un plazo Aparentemente Razonable Y ahí eso lo he pasado A la fe de servicio Para que me lo informe Y si legalmente Tiene cabida Puede ser realidad Que en breve Cerremos un acuerdo Con los Con los autoridades Judicatarios Para que regularicen El pago Y se pueda seguir Prestando El servicio Con normalidad Incluso El prestar nuevos servicios Que ya está preparado El sanatorio para ello Como es el de la capilla Como el de la cafetería De las oficinas administrativas Para hacer las gestiones necesarias Incluso La puesta en marcha El horno crematorio Esperemos que sea una realidad En poco tiempo ¿Para cuánto tiempo Más o menos Se calcula? Si Lo que tarde El ayuntamiento En hacer los informes De asesoría jurídica Y demás De que el acuerdo Y darle formalidad Para que sea vinculante Y obligue A la obligatario A luego A todos los meses Para pagar Lo que aparte Que le corresponde Una vez que eso esté Yo entiendo Que será cuestión De dos meses máximo Pero primero Hay que hacer El trámite administrativo Que en este ayuntamiento Desgraciadamente Con los recursos Que tenemos No es tan sencillo Pero yo estoy intentando Presionar para que sea Lo antes posible ¿Eso que las cosas De palacio van despacio? Si Uno trabaja Con los medios que tiene Como decía antes La escasez de recursos humanos No solo está En el personal del servicio En los operarios Y en los estresistas En los fontaneros En los albañiles Sigo también está En el personal más cualificado Administrativo En los técnicos En personal administrativo Y con los miembros Que tenemos Tenemos que hacer el sexto Y vamos a tratar De ir priorizando Estamos tratando De cortar las hemorragias Primero Que fue lo que dije antes Con el tema de las sentencias Estas que nos estaban lloviendo Y demás Para luego centrarnos En la regularización De los contratos administrativos Que tiene este ayuntamiento Desfasado Como es el caso Del sanatorio Que estaba No había ningún tipo De fiscalización Por parte del ayuntamiento Para que cumpliera El agudicatario Y ahora que Hemos tomado responsabilidad Hemos tomado conocimiento De esto Es cuando estamos Registrando Si no nos hubiéramos Puesto atención Lo hubiéramos hecho nunca A raíz de que nosotros Llegamos al gobierno Hemos visto esta situación Es cuando hemos tomado Partez del asunto Y cuando se ha empezado A mover Ya ha pasado un año A mí me hubiera gustado Reglarlo antes Pero son tantos Los frentes abiertos Que no podemos ir Cuando trabajas Y todo lo que se ha hecho Y todo lo que sea En difunta En el cual se desahuciaba Descartada completamente Se está buscando la manera De localizar a los propietarios De localizar a los propietarios De cada uno de los nichos Para notificarles En su debido momento De ninguna manera Se va a producir El desalojo De ningún nicho Sin que tengan Conocimiento previo Y el plazo Razonable Para poder regularizar La situación De los propietarios Del mismo Eso no No ha pasado más Desde hace muchos años Y espero que no pase nunca más ¿A usted se le pasaría Por la cabeza Hacer eso? No hombre De luego que no De luego que no A mí me pasó Algo parecido En su momento Pero no fue No fue con una pegatina Si fue con una carta En el que me decía Era Que si no mostraba En un plazo De no sé cuántos días La titularidad del nicho Se había desalojado El mismo Lo estaba enterrado Mi padre Y casualmente Un tío mío Tenía la escritura Es el nicho número 7 Del cementerio de San Juan Que tenía años La escritura Del mismo Y la tenía guardada Del año 1800 No sé cuánto Y tenía guardada La escritura Y pudimos demostrarlo Me saltó la duda En aquel momento Y si no iba a estar Ese papel ¿Y por qué tiene que demostrar Esta es la titularidad Que me demuestra usted Que es la titularidad De la mía? Digo yo Y hay una cuestión Que el cementerio No es propiedad municipal Los cementerios que están En el municipio Son propiedad De los bispados De la diócesis de Canarias Y el ayuntamiento Lo que hace Lo que ha hecho es El bispado Lo ha cedido El ayuntamiento El espacio Para que lo gestione El municipio Pero no es propiedad municipal Con lo cual En ningún caso Es propiedad del ayuntamiento Esa es propiedad del obispado Que tendría algún derecho A reclamar algo En todo caso No el ayuntamiento Como si Telde No tuviera problemas Más importantes Que ese Para llegar a esa presión Pero bueno Para ver el mundo Tiene que haber de todo Y parece así Que en Telde Hay de todo Por otro lado También estamos hablando Y hablamos de uno De los servicios Que presta Que es abastecimiento De agua y sanamiento Se está haciendo una inversión Se está renovando La red de sanamiento En diferentes puntos Sí, hicimos público Hace unos meses Un informe Que me pasó La empresa concesionaria Agua de Telde En el que Hay un problema Que es No solo Del ayuntamiento de Telde De la ciudad de Telde Sino de toda Canarias Y probablemente Del Estado español Que es que La gran parte De las instalaciones De tuberías Que se hicieron En los años Del boom inmobiliario Se hicieron muchas urbanizaciones El material Que se usó En aquel momento Los años Ha demostrado Que no era El adecuado Para este tipo De instalaciones No aguantan La presión De agua Cuando pasan Los años No envejece bien Ese material Entonces Todo lo que se instaló Entre los años 97, 98 Y 2002 2004 Al pasar 10 años 12 años Está empezando a dar problemas Y está empezando a reventar Tenemos tramos Muy pequeños de calle En el que Ha ido Hemos tenido que ir En menos de un año Más de 10 veces A solucionar Fugas que existían Entonces Hemos hecho Un estudio integral De toda la red Que hay en ese material En el municipio de Terle Que es una parte importante Aproximadamente Creo recordar Que era una cuarta parte De lo que son Las instalaciones De todos los municipios Y en un plazo Razonable Con la capacidad De inversión Que tiene la empresa Concesionaria Pues ir sustituyendo Esas redes Ya en estos últimos días Hemos acometido Dos de estos proyectos Uno en el barrio De San Antonio En gran parte Del barrio de San Antonio Y también incluía La calle Andrés Manjón En la zona de Picacho Y ahora por último En la zona de Callejón del Castillo En una de las calles La calle de la Cruz Lo que se llama El camino de la Cruz En Callejón del Castillo Y en la calle José López Suárez En Lomo Cementerio Paulatinamente Todavía que este año Creo que queda Alguna fase más Pero ya después En años posteriores Seguiremos Paulatinamente Sustituyendo este material Para acabar con este problema Definitivamente ¿Se ha valorado Cuál es el montante económico De las pérdidas De la fuga? Si fuera No de la fuga No el montante económico Pero sí que la inversión En reponerlo A la larga Va a ser más económico Que el seguir Haciendo las reparaciones puntuales Pero lo que sí es verdad Es que el coste total De la reparación De todo Creo que estaba En torno a unos 4 millones de euros Con lo cual En un solo año Es imposible hacerlo Este año Creo que vamos a invertir Aproximadamente 400 o 500 mil euros El 10% Del problema Y cada año Así como llegamos Como mínimo al 10% Y en 10 años Solucionar el problema Definitivamente Si es posible Adelantar los plazos Pues los adelantaremos Como no puede ser de otra manera ¿Se cubren todas las redes De saneamiento y abastecimiento En esta ciudad En la ciudad de Telde O todavía hay barrio Hay algún barrio Que no tiene agua De abastecimiento todavía Aunque sí tiene agua De suministradores privados Sí tiene agua De suministradores privados En este caso Pero La penetración del servicio Creo que está En torno al 98% O algo así La práctica totalidad De los barrios Tienen agua potable Todavía queda algún caso Como es la zona De 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 Lomo Salas Lomo Guinea Lomo Catela Que Que no llega el agua De abasto Y lo que tienen es Suministradores privados Que les hacen llegar el agua Lo que no se ha oído Son de los cortes De agua Por lo cual Ha habido Agua De abastecimiento No, no, no Vamos a ver La puesta en marcha De la desaladora Del D2 Que la que está funcionando A día de hoy Pues garantiza Nosotros garantizamos el agua Hasta Creo que está En torno a 8 días 9 días Que si paramos la desaladora Tendríamos el abastecimiento Garantizado también Por los depósitos que tenemos Con lo cual Además la desaladora Tiene distintos bastidores Que se pueden parar Para la labor de mantenimiento Y demás De forma individual Cada uno de esos bastidores Seguiríamos desalando agua El abastecimiento a día de hoy Ha dado un paso importantísimo Y no solo en la cantidad Del agua producida Sino en la calidad de la misma Recordar que somos El primer municipio de Canarias Que tenemos un certificado De calidad Como agua potable Perfectamente apta Para el consumo Otra cosa es que Por cultura Yo mismo Como he dicho varias veces Estamos acostumbrados A beber agua envasada Y no Ya hemos cambiado esa tradición No consumimos agua Del grifo Ni para beber Ni para cocinar Pero sería perfectamente posible Hacerlo en el municipio de Canarias Por la calidad que tiene Por la calidad que tiene el agua ¿Se hace un control específico Por esa calidad? Se hacen controles No te digo Que estamos certificados Con lo cual se pasan Controles periódicos Aparte de los internos Que tiene la propia empresa Que se hacen periódicamente Pero incluso De la agencia esta Que da los certificados Creo que es AENOR Se hacen también Los análisis pertinentes Para poder mantener Ese sello de calidad Y a la hora de la depuradora Y todo este tema Que tenemos con el medio ambiente Pues hemos conseguido Durante este primer año Otro hito histórico Que es el El que el 100% del agua Que llega a la cuenca de Girama Se está depurando a día de hoy Ya no existe ningún tipo De vertido De arrede de saneamiento Público En esa zona Lo cual creo que es Para felicitarnos todos Porque ese era El principal problema medioambiental Que había En toda la costa de Gran Canaria Si no me equivoco Con lo cual El simple hecho De haber acabado con eso Durante el primer año de mandato Con la colaboración Directa e importantísima Del Cabildo de Gran Canaria A través de su Consejo Insular de Agua Pues entiendo que es uno de los En el caso de las áreas Que yo llevo Es el hito Del que más satisfecho Me siento este primer año Y yo creo que Para todo el gobierno De la ciudad Y para todos los tendenses Es algo para felicitarse La transmitieron a tranquilidad Si, desde luego Eso era algo Que me llegó a quitar el sueño Durante bastantes días Cuando adquirí conocimiento De la dimensión del problema Y lo que me sorprende Es que Que una vez que hemos puesto Las cartas sobre la mesa Viendo el problema De donde está el origen Los medios que tenemos Y se haya podido solucionar En un plazo Relativamente breve No entiendo Como nadie le puso cabeza A esto antes Para acabar definitivamente Con un problema tan grave Como ese Pero por poner cabeza Le iban a cortar la suya Ya lo iban a imputar Por un delito medioambiental Y no descarte Que eso llegue el momento Que lo haga Por haber sido uno De los concejales del área Mientras estuvo vertiendo ahí Pero por lo menos Me queda la consejera Tranquila De que ello Todo lo humanamente posible Para acabar con ese problema Y vuelvo a repetir Mi agradecimiento Al consejero insular de agua En la persona De su presidente De su consejero Oregado en este caso Que sería Miguel Hidalgo Que junto conmigo Compartimos múltiples reuniones Sentamos a los técnicos De todas las partes Implicadas Convocamos a alcaldes De otros ayuntamientos Que vierten en esa cuenca Para buscar una solución Me consta que se está trabajando En una solución definitiva Pero mientras tanto Se ha buscado una solución inmediata Que ya garantiza La depuración De toda la totalidad del agua Hombre Lo que palpa a los ciudadanos Que era tan fácil De solucionar Pero por lo que vemos El sentar a tantos actores Ha costado Ha sido cuestión De poner en común El conocimiento Y los recursos Que tenían Todas las administraciones En este caso Afectadas Sobre todo Pero vuelvo a repetir En este caso Sobre todo Telde Y Cabildo Gran Canaria Son los que han asumido Toda la carga de trabajo Y de poner recursos Para poder solucionar Este problema Usted es consejero De medio ambiente ¿La sociedad está Concienciada Con el medio ambiente O todavía Es una asignatura pendiente Se ha avanzado muchísimo Se ha avanzado muchísimo Con lo que tenemos Un poquito de memoria De cómo se entraba la basura Por poner un ejemplo Simplemente Hace 15 años O 20 años Y como ahora Se ha generalizado El uso De la separación Y demás Pues ya se ha avanzado Pero nos queda muchísimo Camino por recorrer Nos queda mucho por recorrer Desde la eficiencia energética Desde el uso De transporte público El ir cambiando Por obviamente El parque móvil Por vehículos No contaminantes Son tantas las cosas Que hay que hacer Del ayuntamiento Graciasmente Los recursos Como siempre recurro Que soy hasta cancino Diciéndolo Nos obliga A centrar los esfuerzos En donde creemos Que puede ser más efectivo Y a día de hoy La práctica totalidad De la actividad Exposiciones Charlas Actividades De todo tipo Con la totalidad De los colegios De los municipios Actuamos en todos Los colegios De los municipios Y en ello Centramos nuestros esfuerzos Al final de curso Siempre hacemos Alguna actividad En común Con todos los colegios Alguna exposición Algún concurso De maquetas Alguna cuestión En este sentido Y vuelvo a repetir Una labor Que se venía haciendo Desde antes Ahí sí que yo No me quiero Añadir ningún mérito Pero sí que Lo respaldo Y lo apoyo Porque entiendo Que se venía haciendo bien Y le doy todo el mérito Al personal De la concejalía Que con los poquísimos Recursos que tiene Con una partida económica Prácticamente inexistente Con imaginación Y con la colaboración De los propios centros Pues hacen unas actividades Entiendo que muy dignas Y que a medio Y largo plazo Yo creo que van a dar Un resultado importante En una mejora De la concienciación General de la población Pero cuando hablamos De medio ambiente Lo palpamos Y hablamos de la importancia Que tiene Y usted me está diciendo Que tiene Una partida económica Mínima No le estamos dando La importancia Que No, desde luego Lo que pasa es que La situación Que tiene el ayuntamiento No permite Que podamos destinar De hecho no hemos aprobado Ni un presupuesto Que sea nuestro Cuando podamos aprobado Un presupuesto Que sea nuestro Podemos incrementar Esos recursos Pero a día de hoy Estamos trabajando Con un presupuesto Prorrogado En lo que había destinado A esa concejalía Era No sé si eran Dos mil euros Dos mil euros al año Una cosa Que es para comprar material Para hacer distintas actividades Y poco más Pero vuelvo a ver Yo estoy encantado Con el personal De la concejalía Me consta Que se esfuerzan Y echan Toda la imaginación Y piden la colaboración De empresas Y colaboradoras Que también participan De los propios Centros escolares Que también También aportan material Y ponen Y facilitan Tanto las facilidades Del mundo Para poder hacer actividades Con los niños Y yo que cogí Esta concejalía Ya no llevo un año Fue después De los cambios Que hubieron Con la salida De más porteles Del gobierno Pues he ido descubriendo El último trimestre Del curso Toda la labor Casillas Y la verdad Que me quedaba maravillado Sobre todo Para que los niños Hacen el futuro Por el mundo del futuro Por eso digo Que es donde Tenemos que hablar Y a veces enseñan Un poco los mayores Porque ahí tiene un problema Bastante importante Esta ciudad Y sobre todo Con los partidos Si La falta de conciencia Que hay Por parte De algunos A la hora De crear escombros De alguna obra ¿Usted cuando se felicita Los puntos limpios? Se ha hablado Hay todo tipo De facilidades Hay puntos limpios Abiertos Todos los días De la semana En este municipio Cuando está cerrado El municipal Está abierto El del gobierno De Canarias Y viceversa Siempre hay Uno de los dos Está abierto Y además Están en el mismo sitio Con lo cual No tienes que estar Uno dando tumbos De un lado a otro Incluso Hemos Tratado Con la policía De poner Cierta vigilancia En los puntos Que vemos Que son críticos De hecho Ya se han Se han detectado Algunas personas Se han formulado Denuncias pertinentes Y con las sanciones Que conllevan Y tratamos De publicitarlo Para que Para que la gente Sepa Que estamos tratando De evitar Este tipo de cosas Pero aún así Es desmoralizante Es que limpia Por un lado Desmoralizante Cuando vas a un sitio Y hace una limpieza General Pones esfuerzo Pones a los operarios Municipales A gente de convenio A limpiar una zona Una ladera Y cuando llegas A semana O semana y pico Y sigue viendo lo mismo O cuando retiras Unos contenedores De un sitio Y ya no hay contenedores Y siguen depositando Los sacos De escombros En ese punto La verdad Lo dicho Abastecimiento Abastecimiento Agua y saneamiento Cementerio Y sanatorio Medio ambiente Y planeamiento Don Agustín Arencibia Martín Concejal De Nueva Canaria Del grupo de gobierno No detende Nos vamos a publicidad Nos vamos a publicidad Y ya no hay contenedores